Colas de varias horas, mandar a otra persona o comprar el producto revendido es lo que normalmente realizan las encargadas de puestos de comidas debido a la pronuncia de escasez que suscita el producto. Tenemos que hacer colas de horas y horas y horas para poder conseguir la servilleta, la harina pan. Bueno, tenemos que comprárselas a los revendedores, esa es la única manera, porque para cargar una cola para amanecer no nos da tiempo, con el trabajo que nosotros tenemos no nos da tiempo. Los comerciantes de empanadas y arepas recortan la mitad de una servilleta para poder rendir el producto o utilizan cualquier otro que lo sustituya con tal de ofrecer la venta de comida. Servilletas, yumbopas, de todo lo que consiga para poder vender las empanadas para poder envolver. Asimismo, algunas expendedoras de comidas aseguraron que no pudieron abrir durante la temporada de Semana Santa por la elevada escasez de la harina de maíz precocida. Desde el municipio de Oliva, reporto para ustedes. Gracias. 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 Gracias.